Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Survivor México, K sería la siguiente eliminada por esta sencilla razón. La unión de los otros es un peligro para halcones y K podría ser la próxima en decir adiós a la aventura de Survivor México. Inicia la semana 10 de Survivor México y ahora dos tribus se enfrentan al poder del cuadro que parecía débil pero que ha logrado dominar la competencia, pues los otros, con Jackie, consiguieron eliminar a Karim, ganar las recompensas e incluso, más adelante, podrían generar la partida de Kaz. Dicha participante pertenece a la escuadra amarilla, fila liderada por Naomi que quizá está a punto de quitarle la protección que durante mucho tiempo la salvó de la extinción, de tal forma que al final de este ciclo ella sería vulnerable a contender el desafiante juego donde lo más importante es salir a defender su sitio. Kaz sería eliminada de Survivor México. De acuerdo con el avance que presentó el reality, la jornada de hoy se convierte en celebración para Jackie y los otros tras demostrar que su poder es más fuerte que el de Arcones, el equipo que rechazó a la integrante sin conocer que su destreza sería su sentencia. Arcones me subestimó más que nadie, y ahora la que los está extinguiendo soy yo, a los pajaritos, les dicen ahora, comentó la influencer. Y es que a partir de que Jackie ingresó a la línea, su habilidad en los retos de Survivor México aumentó y Kaz, al parecer, sería su siguiente víctima, pues además de que es la concursante más débil de los verdes, también es la chica que le hizo frente. Kaz eliminada, Survivor México captura de pantalla. Me dijo, es estrategia. Estamos ya viendo quién es cada quien, a quien no le importa pisar a nadie con tal de ganar, resaltó la intérprete al exponer que alguien de su plantilla habló con ella para indicarle que tal vez sería la próxima en asistir a la justa eliminatoria. ¿Qué más pasará hoy en Survivor México? Además de los percances de las tribus y del posible desenlace de Kaz, este martes se disputa la recompensa y se lleva a cabo una charla entre Gabo, Julián y Naomi donde aparentemente tienen la misión de decidir cómo repartir un premio. Finalmente, antes de culminar el episodio, el conductor Carlos, Warrior, exhibe la falta de Yusef al subrayar que el componente de jaguares entró a una zona prohibida para tomar comida que no está destinada a las escuadras de Survivor México.